Continúa la búsqueda de Santiago Maldonado, Santiago tiene, allí está en la foto, 27 años, oriundo de La Plata, pero que en la actualidad vive en el Bolsón. Testigos aseguran que Santiago fue visto por última vez durante una protesta de la comunidad mapuche para exigir la libertad de Joneguala en Cuyamena, al noroeste de Chubut, y agregan que el chico fue llevado por gendarmería, mientras efectivos desalojaban la manifestación. La Comisión Provincial, por la memoria, Bonaerense, presentó un avias corpus por la desaparición forzada ante el Juzgado Federal de Esquel, y le pidió al presidente Macri y a la ministra Bullrich por la aparición con vida de este joven. Por su parte, la expresidenta Cristina Fernández se expresó en su cuenta de Twitter, tras haberse puesto en contacto con la familia Maldonado, y dijo que las autoridades tienen la obligación de informar y la responsabilidad de su aparición. El hermano de Santiago sostuvo que para él la situación es muy clara, o lo torturaron o lo tienen encerrado, y están esperando que las marcas de la violencia se pierdan para alargarlo. Desde la justicia difundieron un comunicado en el que dicen que todavía no se ha corroborado que Santiago Maldonado haya sido detenido por la gendarmería.